Esta es una canción que en lo personal yo quizás quiero ayudar a pensar que tiene que ver parte divina como esto es de carácter nuestro movimiento. Yo quisiera que escucharan un poco de mensaje en esta canción para que en lo personal pues lo edifico yo y aquí me tocó que vivir la experiencia similar a través de mi familia y a través de ese momento yo quiero verles por salvar mi vida. Mi gente hoy les quiero decir de una experiencia que le pasó a un familiar mi hermano ha perdido la vida solo en la calle sin que nadie lo supiera.